Hoy, el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, a través de nuestra Dirección de Obras Municipales, vuelve realidad un sueño que por décadas tuvieran muchas generaciones torolenses. Hoy es un día histórico para todos ustedes, porque el gobierno central les está entregando un parque municipal moderno, seguro y digno, como ustedes se lo merecen. La promesa de nuestro presidente de convertir toda la zona oriental en un polo de desarrollo que incluye a Morazán está siendo cumplida con verdaderas obras, con obras reales de primer nivel, dejando atrás un pasado de promesas incumplidas. Todos sabemos que por años Morazán fue considerado uno de los bastiones de la exguerría y los gobiernos del frente abanderaban el discurso de lucha y pregonaban que velaban por los habitantes de los municipios del oriente del país. Pero esa promesa fue olvidada mientras estuvieron alrededor de 10 años, dos períodos en el gobierno y nunca hicieron nada. Ahora esos ex políticos involucrados en casos de corrupción y despilfarro de fondos huyeron, incluso unos cuantos están asilados en Nicaragua. Afortunadamente toda esa historia ya cambió con el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele y hoy ustedes están siendo testigos de las verdaderas obras, de obras palpables para todos que estamos seguros les cambiará su forma de entretenerse, de convivir y mantenerse en un ambiente de paz social. A través de la firma que acabamos de realizar con la alcaldesa, la alcaldía se compromete a procurar gestionar la operatividad del lugar, brindar el debido mantenimiento de las obras, garantizar que dichas obras brinden el servicio para el cual fueron realizados, pagar los servicios generales y todo lo necesario para su uso y funcionamiento y no transferir ni constituir gravámenes sobre el inmueble. En nombre de nuestro presidente como dirección de obras municipales nos enorgullece entregar esta obra que viene a beneficiar a toda la niñez y juventud, sino que también será un punto de encuentro para muchas familias y también viene a impulsar todo lo que es la economía y el turismo local. Esta obra que a partir de hoy deben cuidarla y por supuesto disfrutarla, el parque cuenta con un área de juego para niños, área de servicios sanitarios, una gloreta de la cual está adecuada para pasar momentos a menos entre familias y amigos, una pérgola principal que posee características de arquitectura moderna en todas sus formas por los materiales utilizados, el área de chalet y mirador ubicado aquí a mi costado izquierdo. Se ha realizado también la siembra de plantas ornamentales para crear una armonía entre la naturaleza, la infraestructura y las personas que llegan a visitar este lugar. Esta obra se realizó en 210 días, serán más de 3 mil torolenses beneficiados y municipios también cercanos como San Fernando, San Isidro y Villa del Rosario. Esta tarde tenemos el alto honor de venir a cortar la cinta simbólica con la que se inaugura este parque. Para algunos puede ser una obra pequeñita, cuesta sus militos de pesos, ya oyeron, pero esa es la plata de todos ustedes y de todos nosotros, de todos los salvadoreños. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿verdad? Entonces, este, venimos a entregarles ese parque porque les dignifica. Tienen ustedes a dónde sentarse en la tarde a contar un cuento, a contar su historia, ¿verdad? Es una cosa bonita. Les llena de dignidad y ustedes lo merecen. Pero nunca antes se había pensado, no solo en la necesidad de la gente, en la necesidad material, sino esa necesidad afectiva que es tener un parque bonito. Para mí no es poco, es mucho. Porque gracias a Dios, tanto tiempo tenemos de vivir aquí en Torano. Tenemos la oportunidad de tener un parque como el que tenemos actualmente, que estamos recibiendo como tororeños. Yo me siento agradecido y, como dije, en nombre de todo el municipio de Torola, le doy gracias a aquellas personas que hicieron posible esto. La señora alcaldesa por hacer el esfuerzo, nuestro señor presidente, y las personas que hicieron posible que trabajaron allí. Pues yo veía a los trabajadores allí, pues se esforzaban trabajando. Y todo eso me llena de mucha satisfacción. Así es que doy gracias a Dios, porque es Dios el primero el que se encarga de hacer las cosas. Si no tuviéramos esa fe en Dios, quizás no se hubiera hecho también. Así es que como toroleños, le doy gracias a esta institución y a nuestra alcaldesa. Para mí, excelente, porque va a ser una recreación para todos los niños del municipio. Y también para mí, pues, mucho beneficio, porque tengo unas chicas adolescentes todavía. Y siempre soñamos con algo muy excelente y muy importante para la población. Darles las infinitas gracias y también, pues, a ese presidente que tenemos ahora. Y ya ha respondido y se ve lo que está haciendo. Ojalá, pues, se siga viendo todo lo que no lo esperábamos mucho más años atrás. Agradezco a la DON por todo su trabajo, por ese esfuerzo que ellos hacen, de estar siempre en aquellos pueblos alejados y poner de su parte el trabajo. Y aquí estuve el día en que se inauguró y se dio vuelta a la canchita. Así lo decíamos nosotros. Y fue para nosotros, pues. Agradecimiento totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!